Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo establecer español como idioma predeterminado del sistema en Oppo Reno 12 Pro. Para esto, al principio tenemos que acceder a los ajustes, luego bajamos y abrimos la pestaña System and Update aquí. Tras eso, nos interesa Language and Region, y bueno, y si aquí en la lista no tenemos español, tendremos que pulsar Reddit. Ahora podemos buscarlo de manera manual y también, si queramos, aquí tenemos el buscador. Pues bueno, aquí tenemos español, simplemente pulsamos aquí este símbolo de más, y ahora si queremos ponerlo como idioma predeterminado, pulsamos y es. Bueno, y como podemos ver, ahora tenemos todo en español como queríamos. Muchas gracias por ver el vídeo, déjanos un like y suscríbenos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.